Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 23, leemos en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Goliad, ¿le suena a Goliad? Bien, el filisteo de Gad salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Bien, una historia conocida para la mayoría, hemos escuchado alguna vez la historia o la hemos visto en dibujitos, la historia de David y Goliad. David y Goliad. Bien. Ahora, para adentrarnos en esta historia bíblica y en lo que vamos a hablar, yo quisiera decirles que seguramente nosotros nunca vamos a tener que enfrentar a un gigante como Goliad. Nunca, nunca. Así tal cual como está la Biblia, con esas descripciones, nunca vamos a tener que enfrentarlo. ¿Sabía usted que la Biblia da varios antecedentes sobre quién era este gigante Goliad? Goliad. Fíjese que en este mismo capítulo se nos describe que medía casi tres metros de altura. Esa es la estatura de Goliad. Así que no mire a nadie acá. Tres metros de altura medía Goliad. Goliad. Fíjese que llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba cincuenta y siete kilos. Bien. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El hasta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar con una punta de hierro que pesaba casi siete kilos. Su escudero iba delante de él. Ahora hay una descripción importante que nos va a ayudar a entender mejor quién es Goliad. Goliad. Porque fíjese que en este versículo y en otro anterior lo describe como un paladín. ¿Usted sabe quién es un paladín? No lo asocie con algo para acompañar porque aquí hay una marca que se parece. Dice paladín. ¿Qué es un paladín? Fíjese que un paladín es un caballero fuerte y valeroso que voluntario en la guerra se distingue por sus hazañas. Podríamos decir que un paladín es un especialista, un experto. Estoy leyendo del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Otra descripción de paladín es defensor denodado de alguien o algo. O sea, en el ejército de los filisteos, digámoslo así, Goliad era como el mejor. El mejor hombre. Bien. Por eso que lo describe como un paladín. Otra versión de la Biblia dice que era un campeón. Entonces, el escenario que está viviendo el pueblo de Israel no es un escenario cualquiera. Y yo les dije que nosotros probablemente nunca vamos a tener que enfrentar así literalmente a un Goliad. Pero lo que está escrito en la Biblia es sombra de alguna forma de lo que nosotros vivimos hoy día, de una figura espiritualmente tendríamos que enfrentar a Goliad. Ahora se pone más interesante porque si preguntáramos ahora cuál es el Goliad que cada uno de nosotros está enfrentando. ¿Sabe lo que pasaba cuando el pueblo de Israel, y no solamente el pueblo, sino que el rey de Israel, el rey en ejercicio, estaba y vieron, escucharon a Goliad, ¿sabe lo que pasó con ellos? Muy bien. Tuvieron temor. Eso lo describe este mismo capítulo 17 en el versículo 11. Dice, oyendo Saúl, Saúl es el rey en ejercicio, ya fue ungido David rey en el capítulo anterior. Dice, oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron, lo tiene ahí, y tuvieron, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Gran gozo? ¡Gran miedo! Oiga, si medía casi tres metros de altura. Fíjese, era un tremendo hombre, Goliad. Versículo 24, este mismo capítulo. Dice, y fíjese lo que dice, mire. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, lo tiene ahí, ¿sabe lo que pasaba con ellos? Huían, muy bien mi niño, huían de su presencia, ¿y qué cosa más? Y tenían gran temor. ¡Wow! Volvemos, es un gigante. Es un especialista, es un paladín, es un campeón. El pueblo de Israel, el ejército estaba atemorizado, y no solamente el ejército, sino que también el rey. ¿Sabe usted que 40 días, mañana y tarde, tuvieron que escuchar la misma amenaza? 40 días, 40 días, 40 días. Versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escogeos de entre vosotros un hombre que venga contra mí. 40 días, escuchando el mismo tema musical, la misma canción de amenaza. En la mañana y en la tarde, el mismo tema. Ya el pueblo estaba atemorizado. Usted ya lo sabe. Porque fíjese, lo leímos en el versículo 24, dice, Y todos los varones, si dice todos, es todos. O sea, no había ninguno ahí que no estuviera atemorizado de Goliat. Fíjese, se lo voy a leer una vez más, versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Ese era el escenario que estaba viviendo el pueblo de Israel. Ahora sigamos con lo que está haciendo Goliat, versículo 9. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros, nuestros, perdón, siervos y nos serviréis. Versículo 10. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Cómo estaba el pueblo? Atemorizado. Todos. No había ninguno, ninguno que dijera, qué tanta cuestión, voy a ir a darle a este gigante. Ninguno, ninguno. Ahora, yo quiero que estemos muy atentos a lo que sigue. Porque fíjese que esta historia cambia, ¿sabe cuándo cambia esta historia? Cuando es David el que escucha estas palabras. Fíjese que David en el capítulo anterior, ni siquiera para rey le alcanzaba su presencia o su currículum según los hombres. Usted puede decir, pero ¿cómo me dice eso? Si usted ve el capítulo anterior al que estamos leyendo, pasan los siete hermanos mayores de David. Pasan los siete, pasa Eliab, pasa Binadab, pasa Sama. Y cuando el sacerdote ve a estos, al primero me parece que pasa, dice, acá está. Ya se imaginó ya con la corona, este tiene que ser el rey. ¿Qué le dijo el Señor? A Samuel. Le dice el Señor que él no ve la apariencia, sino que ve el corazón. Y ahí empieza a pasar el resto de los hermanos. Si Isaí hubiese sabido que David iba a ser el próximo rey, lo hubiese llamado inmediatamente. Porque fíjese que lo que dice el profeta no queda ninguno más. Sí, está David, David está cuidando la oveja. Bueno, llamémoslo porque no vamos a comer hasta que venga, ¿no es cierto? Y David fue quien Dios eligió para ser ungido el nuevo rey de Israel. Eso en el capítulo anterior. En este capítulo ya David se enfrenta a uno de los desafíos que va a marcar su carrera ministerial, por llamarle así. Porque le va a dar fama, le va a dar popularidad, hasta van a llegar a hacer una canción. Saúl mató a mil, David mató a diez mil. ¿Ya has escuchado ese tema? Está en la Biblia. Lo celebraban. Saúl mató a miles, David mató a diez miles. Cuando David escucha las palabras de Goliat, ¿sabe lo que pasa con David? David tiene una visión. No lo dice literalmente la Biblia, pero David tiene una visión. Porque David, cuando va a ese escenario, se encuentra con una cantidad que no dice la Biblia de gente que están todos atemorizados. El único que no se atemoriza es David. David escucha la provocación que está haciendo el gigante Goliat y a David le pasa algo. ¿Sabe lo que dice David? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Quiero decirle otra cosa. David no tiene, no registra la Biblia que David hasta ese momento tuviera instrucción militar. David es el menor de ocho hermanos. Y David, ¿qué estaba haciendo? Estaba cuidando, apacentando a las ovejas cuando lo manda a su papá a ir a ver cómo están sus hermanos. Sus tres hermanos mayores que yo le mencioné están en la guerra. Los tres. Entonces David va como un buen hijo obediente, encarga a las ovejas y se va a ver sus hermanos. Y escucha la provocación del gigante Goliat. Y a David no le da miedo. ¿Sabe por qué? Porque David tiene una visión. ¿Sabe qué? Y la visión marca objetivos, metas. Por eso que David dice esto. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ahora quiero decirle otra cosa. David no se le dio fácil. Porque alguien puede decir, pero claro, la historia nosotros la sabemos. Está en la Biblia. Sabemos que va a terminar derrotando al gigante Goliat. Pero no se le dio fácil. David tuvo que enfrentar obstáculos personales. Como por ejemplo la inexperiencia en la guerra. Y también obstáculos externos. Como por ejemplo, cuáles las palabras de sus hermanos y las palabras del rey Saúl. Ahora, usted se puede preguntar, ¿y cuáles son los obstáculos personales que David los venció? El miedo. El miedo. Lo primero que nos pasa a nosotros cuando enfrentamos un gigante en la vida, llámese como se llame. Llámese enfermedad, llámese conflicto laboral, llámese conflicto familiar, llámese conflicto sentimental. ¿Cómo se llame el gigante? Que es lo primero que habitualmente da miedo. Y ¿sabe lo que produce el miedo? Paraliza. Porque usted no tiene claro qué hacer cuando tiene miedo. ¿Le ha pasado o no? Que a veces incluso agarra el teléfono o se pone a través del WhatsApp a contar por ahí. ¿Qué podría hacer? ¿Qué opináis? ¿No es cierto? Pone a buscar consejo. Porque no sabe qué hacer cuando está atemorizado. Es más, pueden pasar otras cosas. Cuando el médico da un diagnóstico que no es el diagnóstico que se esperaba. No le dijo, sabe que usted está, pero como que si tuviera 15. No le dijo eso. Le dice, sabe que acá hay una situación de cuidado. Y va a tener que hacerse otro exámenes porque estamos viendo que esto está complicado. La mayoría de la gente, la mayoría, incluso cristianos, a veces los primeros pensamientos que llegan son de duda. Y es lo que aprovecha también es el enemigo. Aquí ya estamos ya. Sería. De esta no salgo. El miedo. El miedo. Y el miedo, ¿sabe lo que hace? Paraliza. Eso es lo que hacía este gigante Goliath. El efecto que producía en el ejército de Israel y en Saúl. Estaban todos atemorizados con miedo hasta que David escucha las palabras. Pero David ya había vencido sus obstáculos personales. No registra la Biblia que David tuviera miedo. Al contrario, David tenía valentía. David empezó a preguntar qué era lo que estaban ofreciendo cuando hablaban de lo que le iban a dar a quien venciera a este gigante Goliath. Vamos al versículo 28. Hablando de los obstáculos. Mire, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿Para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Mire, si tuviera David la mentalidad hoy día contemporánea de muchos, diría, entonces esto no es de Dios. Entonces que yo enfrente a este gigante Goliath no es de Dios porque si no mi hermano me hubiese dado todo su apoyo. Y no me está diciendo eso. Pero le vuelvo a decir, David escuchó la provocación del gigante Goliath y David tuvo una visión. David miró más allá. David supo, sabía que él podía ser el instrumento que Dios usara para vencer al gigante Goliath. Vemos a David con la película clara. Sigamos, versículo 31. Versículo 32. Seguramente en ese campamento donde está el pueblo de Israel están los mejores hombres de guerra de Israel. David no era uno de ellos. Porque a David no lo mandaron a llamar. Oye, ¿por qué no llaman a David? Porque David va a vencer a este gigante Goliath. No, pero Dios tenía preparado todo ese escenario para que David fuera su instrumento. Ahora, ¿qué cree usted que dijo Saúl? ¿Lo aplaudió? David, me encanta tu forma de hablar. Tú sí que tienes fe. Yo creo que en un par de años más, en cientos de años más, van a estar predicando en San Rafael de este episodio porque tú tienes mucha fe. De hecho, quiero decirle que David se ganó un espacio en la galería de los héroes de la fe de Hebreos 11. Por ahí, por el versículo 30, va a encontrar a David. Aquí se da cuenta por qué tiene fe. Sigamos. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo. Insisto, si usted no tiene una visión, usted no sabe para dónde va la micro. David tiene una visión. David tiene un enfoque. David sabe quién es él. David sabe quién es su Dios. ¿Ve? Le está hablando ahora al rey. Es el rey. Por eso yo le digo, si aquí empleáramos la mentalidad que muchos hoy día emplean, que espera que se le dé todo el escenario perfecto para ver si es de Dios o no es de Dios, esta historia no sería así. Porque ya sus hermanos, uno de sus hermanos, reprobó el hecho que David estuviera ahí. Ahora es el rey el que le dice a David estas palabras. Versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Y él, un hombre de guerra, desde su juventud, dijimos que era un paladín, un campeón, un experto, un profesional, un hombre destacado en la guerra. Ahora, aquí hay algo irracional. ¿Por qué dice usted? Porque eso es la fe. ¿Sabía usted que la fe se opone a lo racional? Lo racional dice yo creo en lo que veo. ¿No es cierto? Eso es racionalidad. Porque si yo no veo, yo no creo. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Eso es racional. O tocar. No, no, yo tendría... A ver, déjame ver si no estoy soñando. ¿No es cierto? Pero la fe se describe en la Biblia como certeza de lo que se espera. Certeza, confianza, seguridad. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. O sea, es como una especie de locura. ¿Se lo digo así? Y se está riendo solo, está hablando solo este. ¿Qué le pasará? Y está orando. Pero el que va en el colectivo al lado no sabe que va orando. Y usted va orando y de repente hasta siente la presencia del Señor ahí y se pone a llorar. Uy, está llorando. Y el hombre no llora. Pero es fe. Es fe. La Biblia dice que es imposible agradar a Dios sin qué cosa. Sin fe. Sin fe. O sea, si usted quiere agradar a Dios, si usted quiere relacionarse con Dios, lo primero que tiene que tener es fe. Y usted está aquí por fe. Y yo estoy aquí por fe. Sigamos. No cuenta en un principio con el apoyo del Rey. Pero, vuelvo a decirle, David tiene una visión. David ya por sus ojos de la fe, no por su currículum. Porque por el currículum aquí se lo dijo. Pero David, si tú eres un muchacho. Eres un muchacho. Este, este gigante golead es un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué cree que hizo David? Bueno, entonces no es de Dios. Agarró, qué sé yo, el arpa, los panes que llevaba, qué sé yo. Y se fue de vuelta. No. ¿Sabe por qué? Porque tenía una visión. Él tenía un objetivo. Él tenía una meta. Él tenía fe. Sigamos. Versículo 34. David respondió a Saúl. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Aquí llama la atención algo. Porque David, antes de salir a este episodio, dejó las ovejas. Y David, aquí hablando con el rey, fíjese lo que está diciendo. Cuando dice, tu siervo era. David sabe que hay una promoción de Dios. David confía. No hay un ápice de duda en David de que él va a vencer al gigante goleán. Por eso que él le dice, tu siervo era. Era pastor de las ovejas. Porque de ahí en adelante la vida de David cambia. Sigamos. Fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Sabía usted en qué se basa la fe? Ya dijimos que David tiene una visión. Una visión por la fe. David nunca dejó de creer, de confiar. Y la experiencia que David tenía con las ovejas, porque él veía la mano de Dios en esa labor que él hacía. Él sabía que eso también le iba a servir para poder vencer a un hombre experimentado en guerra. Él no tenía el currículum para vencerlo. Por currículum no podía, pero por fe sí. Vuelvo a decir que fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. La fe me marca objetivos que a lo mejor para mí hoy son literalmente imposibles. Pero la fe puesta en el Señor, la fe puesta en Dios, ¿sabe qué? Yo sé que para mi Dios no hay nada imposible. No se trata de mi capacidad. No se trata ni siquiera de mi perfección. Porque ninguno de los hombres que aparecen en la galería de los héroes de la fe de Hebreos 11 fueron perfectos. Todos cometieron errores, incluso David. Pero ¿sabe qué es lo que a ellos los hizo formar parte de este selecto grupo de hombres que marcaron la historia? Y mujeres también, existieron muchas mujeres de fe. Fue su fe. Fue su fe. Sigamos. Versículo 37. Y añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. ¿En dónde está puesta la fe de David? En Dios. En Jehová. Ese es el mejor lugar donde usted y yo podemos poner la fe. Entonces, ¿saben qué se basa la fe? Ya dijimos que fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Se basa en conocer a Dios. Porque la fe también se puede describir y algunas versiones utilizan la palabra confianza. Yo le pregunto a usted, ¿confía usted en un desconocido o en una desconocida? ¿Le pasaría las llaves de su vehículo, de su moto o de su bici? ¿A un desconocido? Desconocido, dije. No conocido ni amigo. ¿A un desconocido se la pasaría a usted? No, no es cierto. Entonces, la fe se basa en la confianza. Usted puede decir que tengo una fe muy chiquitita. Yo en realidad tengo fe, pero muy chiquitita. Así se comienza. Con una fe pequeña. Y la fe que le agrada a Dios es la fe con obras. Entonces, usted, ya dijimos, tiene una visión por la fe. Usted tiene que enfrentar ese gigante. Y usted puede decir, sí, tengo fe. Tengo fe, yo tengo fe. Yo lo venzo, yo lo venzo. Yo lo venzo. Y puede empezar a autoconvencerse. Yo lo venzo, yo lo venzo. Y le dice a los que están al lado, ¿cierto que sí? Lo venzo, lo venzo. Lo vencimos, ¿cierto? Sí, lo venzo. Sí, lo venzo. No es suficiente. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que empezar a dar pasos de fe. Lo hizo David. David se quedó ahí. David comenzó a buscar más información. ¿Qué le van a dar al que venzan a este gigante? Oh, está bueno esto. Yo quiero lo que van a dar. Oiga, había una serie de cosas que le iban a dar. Rebaja de impuestos. No iba a pagar más impuestos. Hasta la hija estaba regalando al rey. Está bueno eso, dijo David. Me gustó. ¿Me lo podéis repetir, por favor? Está bueno. Y tengo fe. Y yo voy a vencer a este. ¿Ve? ¿Y qué hizo? Comenzó. Mire, porque la fe, la fe era toda prueba. Porque el hermano le dice, oye, ya, ¿qué estáis haciendo acá? Anda a cuidar a esas pocas ovejas. Yo sé que eres soberbio, malicioso. Y para venir a ver la batalla has venido. David, su lema a palabras necias. Veo, ¿no? Pero ¿qué pasa a veces? Nosotros escuchamos a Goliat y ya estamos ya temorizados. No, 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 no. Me dio miedo. Me dio miedo. No, no, no. Y más encima después viene otra persona con otro mensaje. Ay, no, 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 no. Yo no sé, hermano, hermana. Si yo me voy a atrever a hacer lo que yo quiero hacer con el Señor. Yo no sé por qué. Porque no se están dando las cosas. Le hago una pregunta. ¿Se le estaban dando las cosas a David? Véalo. ¿Se le estaban dando las cosas a David? ¿Bíblicamente? ¿Se le estaban dando las cosas? No. Pero acuérdense, David tenía una visión. Acuérdense, David conocía a Dios. Si eso es lo que está diciendo David acá, versículo 37. Añadió David, Jehová, Jehová, Jehová. Dios no es mis capacidades, no es mi fuerza, no es mi currículum, no es lo que yo, no es lo que yo he vivido o no, sino que es Jehová. Mi confianza está puesta en Jehová. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Qué es eso? Fe. Fe, ¿o no? Es fe. Es fe. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. No sé si le habrá dicho otra cosa más, la Biblia no dice nada más, porque probablemente, bueno, no es mucho lo que perdemos. Es un muchacho que dice, ya está listo. No, 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 esa parte no la considere. Veo, ¿no? David tuvo una visión. ¿Sabes? David, ¿en qué basa su visión? En su fe. Porque sabía, así como el Señor lo había ayudado, cuidando, defendiendo esas ovejas, el Señor lo iba a librar de la mano de ese gigante filisteo. ¿Ve? Eso es fe. La fe es confianza. Cuando usted confía en Dios, puede llegar a lo mejor el diagnóstico médico. Puede llegar la amenaza de aquí, de allá, de no sé qué, de no sé cuánto. Pero usted sabe que su fe está puesta en alguien que es un ser superior, creador del cielo y la tierra. En alguien que es el dador de la vida. En alguien que ni siquiera a la muerte se le resistió, por más que el médico se agarre la cabeza a dos manos y diga, ¿sabe qué? No tenemos muchas más cosas que hacer. Aquí no hay vuelta. Usted sabe que el que dice la última palabra es Dios. Su fe y mi fe tiene que estar puesta en Dios. Gloria a Dios. Dios, ¿sabe qué? Hace unos meses escuchábamos un testimonio de una hermana que hoy día anda contando su testimonio en distintas partes de Chile y también ha venido acá a la Argentina. Cuando ella era una niña, ¿sabe lo que le dijeron los médicos? Ella estaba con cáncer, ella estaba con leucemia. Los médicos le dijeron a sus padres, ¿sabe qué? Si quieren ya pueden ir eligiendo el cajón. Eso le dijeron. ¿Sabe qué? Porque no había vuelta para esa niña. El cáncer ya estaba avanzado. Pero un día, y ella cuenta ese testimonio, la hermana Hilda Ovalle, cuenta ese testimonio que fueron a una iglesia. ¿Qué fue lo que los llevó a ellos a la iglesia? Una visión. ¿Cuál era la visión? Que en la iglesia, en ese lugar donde ellos fueron, el Señor iba a hacer un milagro. ¿Ve? Nadie puede agradar a Dios sin fe. Y por eso fueron a la iglesia. Porque ellos ya habían tenido una visión, por la fe, de que iba a ser sana. En esa iglesia, el Señor sanó a esa mujer que hoy día da testimonio público a través de sus canciones, a través de las predicaciones, que el Señor la sanó. Es más, ella dice, todos los demás niños que también estaban enfermos juntamente conmigo, ya murieron. Pero ella hoy tiene más de 30 años y anda predicando la palabra del Señor, la fe, la fe, la fe. Le cuento otro testimonio más. Hace varios años, década de los 80, había una mujer que tenía una enfermedad para los médicos incurable. Ya le habían dicho, usted, señora, va a tener que usar guantes para lavar todo lo que tenga que lavar. Aquí hay dueñas de casa. Lavar la losa, lavar la ropa, siempre guantes, porque usted tiene una alergia que no se puede hacer nada. Nada. Ese día iban pasando un grupo de ciclistas por ahí y justo llegan ahí por esas cosas de Dios y pasan a esa casa en una zona de campo en la costa de la ciudad de Curicó, en Chile. Pasan a pedir agua porque los ciclistas que andaban predicando querían tomarse un tecito, como buen chileno. Entonces pasan y dicen, aló, señora, ¿nos puede convidar agua? La mamá de esta mujer que le estoy hablando tuvo una visión. ¿Qué visión tuvo? Le voy a pedir que unjan a mi hija. Entonces ella habla y le dice, ¿por qué no unjan a mi hija? ¿Sabe que tiene una enfermedad en las manos? ¿Saben lo que hizo el Señor? La sanó. Sanó a esa mujer. ¿Sabe quién es esa mujer? La mejor madre del mundo. ¿Cuál podría ser? La mía, pues. El Señor la sanó. Y por ese milagro llegamos todos a conocer al Señor. Por ese milagro también estoy aquí yo hoy. Imagínense. ¿Ve o no? Pero mi abuela, ¿qué es lo que tuvo? Una visión. ¿Cuál fue la visión? Voy a decirle que la unjan. ¿Y dónde estuvo el ejercicio de la fe? Porque ella podía haber dicho, a ver, si es de Dios, ellos van a preguntar. ¿Ve que esa es la mentalidad moderna? No, ellos van a preguntar si es de Dios. Y si no pregunta nada, quiere decir que no es de Dios. ¿No es cierto? Pero ella fue, hizo ejercicio de la fe, habló con esos hermanos, con el hermano Hernán Trejo. Y ese día, ellos se impusieron manos y ese día Dios sanó a mi mamá. La fe, la fe, la fe, la fe, la fe. Quiero contarle un testimonio más. Ya estamos por terminar. Esta está en la Biblia. Una mujer que tenía a su hija endemoniada. Así lo dice la palabra. Una mujer que ni siquiera era judía. Y Jesús andaba buscando salir de esos ambientes que lo exponían tanto, de las multitudes. Entonces, seguramente él quería descansar. Y parece que esta mujer lo descubre y le pide a Jesús que sane a su hija, que la libere de esa aflicción del demonio que la atormentaba. Lo hemos predicado acá. ¿Sabe lo que Jesús hace? En primer lugar, Jesús no le responde nada. A mí me conmueve. Ay, pero yo oré. Yo oré. Yo le dije al Señor que hiciera tal cosa y no me dijo nada. No me respondió. Jesús no le contesta nada. Y más encima, sus discípulos, demostrando muy poco amor por el prójimo, pareciera, Jesús, despide a esta mujer. No se está haciendo molesta. Sigue insistiendo. Ya lo hemos dicho. Se postra delante del Señor. La fe es un ejercicio. El primer ejercicio de la fe que vemos en esta mujer, sirofenicia, que también la Biblia la describe como la mujer cananea, es que fue a Jesús. Y para los judíos, una persona no judía era una persona no grata. Pero Jesús no hizo, no hizo discriminación de las personas. Entonces va esta mujer, le pide, Jesús no le responde. Usted sabe la historia. Y después esta mujer viene ya donde Jesús y le pide ayuda. Le dice, mujer, no es lícito. Porque yo no vine. Antes le dice eso. Yo no vine sino a los hijos de Israel. No es lícito, no es lícito darle el pan de los hijos y dárselo, tirárselo a los perrillos. ¿Dónde comprobamos la fe de esa mujer? Que toma ese argumento de Jesús y le dice que aún los perrillos comen de la mesa de lo que cae de sus amos. Y Jesús hizo la obra, ¿sabe qué? Por la fe de esa mujer. Le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Gloria a Dios. Porque ¿sabe qué? Esa mujer, ¿qué visión había tenido? De su hija libre. De su hija sana. Y sabía que Jesús podía hacer el milagro. Y esa mujer como que se planteó, se abrazó ahí. No sé, yo hubiese sido esa mujer metido a los pies del Señor Jesús. Lo agarro y yo no te voy a dejar hasta que tú hagas lo que te estoy pidiendo. Porque yo sé que tú puedes cambiar la realidad de mi casa. La realidad de mi hogar. La realidad de lo que yo estoy viviendo. Yo sé que tú lo puedes hacer. Yo no te dejo. Jesús mismo enseñó. Y está en la Biblia el ejemplo de la oración importuna. Del amigo que llega a medianoche a pedir pan porque le llegó visita. ¿Le ha pasado a usted alguna vez eso? Jesús está explicando lo que es la oración. En cualquier momento, en cualquier lugar, usted puede ir y pedirle al Señor. Mateo 7.7 dice que el que busca haya, pero el que busca. Vamos terminando. David basa su visión en su fe. Su fe es más fuerte. Y sabe que David conoce a Dios. Si David fue el que escribió ahí seguramente apacentando las ovejas, Jehová es mi pastor. Nada me faltará ahí con la ovejita. En lugares delicados pastos me hará descansar. Y el mismo fue el que escribió, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Oiga, nadie que no conozca a Dios dice esas palabras. Él conocía a Dios. Sigamos. Dijimos. Hablamos de la fe. David tiene fe. Convicción, dice la Biblia, de lo que no se ve. Pero él con los ojos de la fe vio ese gigante derrotado. Con los ojos de la fe. ¿Ve? Por eso que es importante que usted tenga fe y yo tenga fe y demos paso de fe. ¿Sabe qué? La visión, podemos decir, que es igual a dirección. Él sabía que tenía que hacer. Él sabía que Dios lo iba a honrar. Él sabía que él iba a terminar venciendo a ese gigante goleado del cual todos los demás estaban atemorizados. La Biblia dice en Proverbios 29, 18, sin profecía o sin visión. ¿Sabe lo que pasa? El pueblo se desenfrena. Entonces usted tiene que tener una visión. Usted tiene que tener una visión en la vida. ¿O no la tiene? Algunos dicen, no, bueno, yo ya cuando sea abuelo, abuela, quiere decir que ya voy a estar terminando mi carrera. Esa es mi visión. Pero en el Señor, en las cosas de Dios, ¿cuál es su visión? ¿Sabe qué? David no solamente tuvo una visión. David se comprometió con la visión. David corrió los riesgos. No lo dice la Biblia, pero debe haber pasado, porque en todas partes hay gente que murmura, ¿cómo no? De gente que cuando vio a David, qué sé yo, que iba a enfrentarse con el gigante, y David era un muchacho, no debe haber faltado el que dijo, que es loco este, ¿cómo se le ocurre esta cuestión? Mira a tu hermano, le dijeron a tu hermanito, el hermanito que te gastas, oye. Corrió los riesgos, corrió los riesgos, ¿ve? Entonces no es suficiente con que usted y yo tengamos una visión, sino que también que nos comprometamos con esa visión. ¿Sabe qué? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su visión en la vida? ¿Conoce usted la visión de su congregación? Gloria a Dios. ¿Qué compromiso tiene usted con la visión? ¿Se considera usted una persona realmente comprometida? ¿Usted es de las personas que espera que las cosas pasen? ¿O hace que las cosas pasen? No sé si lo dije bien. ¿Usted es de las personas que espera que las cosas pasen? ¿O usted hace que las cosas pasen? No es lo mismo. ¿Esta historia no sería la misma? ¿Usted sabe lo que termina? Yo ya estoy terminando porque la historia usted se la sabe. Pero en esta historia, David resultó ganador, campeón, David venció al gigante. ¿Qué visión estamos teniendo nosotros hoy? Si David no se hubiese atrevido, si David hubiese escuchado los otros comentarios de su hermano, de incluso del rey, esta historia no hubiese estado escrita acá. ¿Y sabe qué? Yo creo que para cada uno de nosotros Dios ya tiene escrita una historia. El salmista dijo, en tu libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron hechas. Dios ya tiene un camino. Dios ya tiene una victoria para nosotros en lo que estemos viviendo, en lo que estemos enfrentando. Ya sea a nivel personal o ya sea a nivel de congregación. Dios tiene la victoria para ese goliad que te está atormentando. A lo mejor tu goliad está en la casa. A lo mejor tu goliad está afuera de la casa, en el trabajo. A lo mejor tu goliad está, no sé, en algún pariente, en algún familiar que se levantó y te da, te da, te da, te atormenta, te atormenta. Hay uno más grande, hay uno más grande que goliad. Y hay un campeón de campeones que se llama Jesucristo, que él avergonzó y venció a todos, a todos sus enemigos. Póngase de pie, por favor. Es importante que usted y yo tengamos una visión. Es importante que usted y yo sepamos quiénes somos, no solamente por identidad ni por lo que dice un documento, sino que quiénes somos para el Señor. ¿Sabe por qué? Porque mientras no sepamos quiénes somos para Dios, nunca, nunca vamos a poder hacer lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero cuando usted sabe quién es, usted hace lo que tiene que hacer. Y ¿sabe qué? Vamos a orar al Señor. Yo le pido que cierre sus ojos, por favor, para que oremos. Padre, te quiero dar gracias en esta hora. Porque sé, Señor, que tu palabra, Señor, nunca, nunca volverá vacía. Padre amado, cada uno de nosotros tendrá o ha tenido o está teniendo que enfrentar a un gigante. Padre, no lo sé, Señor, tú lo sabes. Padre, en esta hora yo te quiero pedir que tú, Señor, nos des la valentía. Señor, más que pedirte la valentía, mejor quiero pedirte que el valiente que habita dentro de nosotros, que se llama Jesucristo, Padre, sea el que gobierne, Señor, nuestras mentes, nuestras vidas, y que no seamos, Señor, atormentados por los goleás. Padre amado, ponnos una visión clara. Ayúdanos, Señor, a comprometernos con una visión realmente. Comprometernos, Señor, con la visión que tú tienes para nosotros. Comprometernos con la visión que tú tienes para esta congregación. Padre, pero comprometernos y no ser, Señor, de aquellos que están ahí. Y solamente, Señor, de espectadores, viendo lo que tú estás haciendo o esperando, Señor, que las cosas pasen. Yo quiero pedirte, Señor, que nos ayudes para que nosotros, cada uno de los que estamos aquí, Señor, los que puedan estar escuchando a través de cualquier medio de comunicación, podamos ser, Señor, de las personas que en estos tiempos escriban la historia. Podamos ser, Señor, valientes, audaces, intrépidos. Padre, gente que no se detiene, sabiendo, Señor, que no se trata de nuestra capacitación, no se trata si fuimos a la facultad o no, sino que se trata de poner nuestra fe en ti, Dios, de creer, Señor, que como dice tu palabra y como tú lo dijiste, amado Jesús, ahí en Juan 14, 12, que los que creen en ti, las obras que tú hiciste, haríamos también y aún mayores. Padre, amado, glorioso Espíritu Santo en esta hora, te pido, Señor, que cuando nos retiremos de este lugar, Señor, nos vayamos, Señor, como verdaderos valientes, sea lo que sea lo que estemos enfrentando, algún conflicto familiar, algún conflicto, algún problema de enfermedad, algún problema, Señor, quizás en la economía, en la finanza, pero sabemos, Señor, que en ti no solamente somos vencedores, sino que somos más que vencedores. Padre, amado, glorioso Espíritu Santo, sé que tu palabra nunca volverá vacía, Padre, amado, y en esta hora decidimos ponernos en pie, Señor, para enfrentar a ese gigante que nos está desafiando, para hacer todo lo que nosotros podamos hacer, para ir, Señor, como lo hizo David, valiente, forzado, guerrero de fe, vamos a hacer todo lo que podamos hacer y tú, Señor, harás lo que nosotros no podemos hacer. David venció a ese gigante con lo que David conocía, Señor, con lo que él tenía, esa onda y esas piedras lisas, pero en esa onda y esas piedras estaba tu unción, estaba tu poder, estabas tú, Señor, dirigiendo. Glorioso Espíritu Santo, Señor, queremos ser esculpidos, queremos ser tratados, queremos ser lo que tú siempre has querido que seamos, en el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Demos la gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.